¡Estaremos celebrando todo el mes de septiembre el aniversario de la Jefa 1550! Y el segundo evento para festejar, nos unimos al Festival del Grito de la Independencia, que te presenta Vídeos en Utah, La Valla Magazine y La Jefa, sábado 13 de septiembre en el Infinity Event Center. Se testigo de la guerra de bandas, donde la ganadora se lleva una grabación profesional para su CD. Y el grito a cargo del cónsul de México Eduardo Arnal y autoridades del gobierno. Todo un evento familiar y completamente gratis. Sábado 13 de septiembre en el Infinity Event Center, 600 South y la calle Main en Salt Lake City. Todos los locutores de la Jefa 1550 estarán de maestros de ceremonias. ¡No te lo puedes perder! Sábado 13 de septiembre en el Infinity Event Center de Salt Lake City. Para más información llama al 801-708-1726 o al 801-824-5824. Gracias por ver el video. Gracias.